Al mediodía de este viernes, 500 integrantes del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas marcharon desde la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAS hasta el edificio de la Secretaría de Educación de Zacatecas. La protesta es para manifestar su rechazo a la evaluación de permanencia del servicio profesional docente y a la reforma educativa. Y el motivo más principal es que estamos ahorita en una asamblea donde estamos definiendo el no inicio de clases mientras no se tumbe la evaluación derivada de la reforma educativa. No lo planteamos como Zacatecas, es un acuerdo nacional. En asambleas nacionales representativas de las entes pasadas, ese ha sido el acuerdo, no iniciar el ciclo escolar hasta que definitivamente se cancele el proceso de evaluación. Entonces, ya lo habíamos planteado como Zacatecas, era ya un acuerdo, ahorita lo ratificamos, simplemente estamos definiendo las formas para llegar a todos los rincones del Estado, a invitar a esos compañeros que aún no se suman y pues ya en su momento el no estar iniciándolo ya lo marcará la pauta a una mesa nacional. Entendemos que este no es un asunto que se resuelve en Zacatecas, estaremos también participando en la mesa nacional en su momento, la estamos exigiendo, nos sumamos a esa exigencia de que se renueve la mesa con la CENUN de la CENTE y pues en esa vía estamos ahorita. Los disidentes marcharon sobre el boulevard Adolfo López Mateos permitiendo la circulación de los automóviles y gritando consignas de inconformidad. Al llegar a la CEDUSAC realizaron una asamblea para definir las acciones que se llevarán a cabo para boicotear el próximo inicio del ciclo escolar. Con imágenes de Francisco Leandro, Abigail Salinas, NTR Televisión.